Hernán del Pozo, racista y clasista con un seguidor. Veamos. Voy a decir, no, porque yo no quiero que nadie se me resienta, pero por allá, en lo más bajo, literal. Ahí está el verdadero, nada insultando. Oye, insultar no es decir chola a una persona que es chola. O sea, discúlpame, pero tapar el sol con un dedo no se puede, amiga. No es discriminación tampoco. Yo siento que él no es malo. Él es una víctima. Obviamente, es una víctima de quienes lo siguen y le han dado el poder de crear un ego en su interior, de creer que es amo y señor de la ofensa ajena. Niño de papi y mami, ubícate. Yo lo seguía. Cuando vi esas imágenes, automáticamente lo dejé de seguir. Si usted tiene uso de la materia gris, haga lo mismo. Se lo recomiendo. No siga tanta gente basura, que al final del día, la estupidez se pega.